El viernes un niño de tan solo 11 años llevó dos armas a su escuela en Torreón, Coahuila Disparó a su maestra, algunos alumnos y después se suicidó De inicio adjudicaron esta acción agresiva a los videojuegos Pero varios estudios han demostrado que no es así Pero con lo que sí tiene que ver esta violencia es con el contexto social desafortunado En el que están creciendo niñas, niños y adolescentes Tenemos una infancia sin seguridad, sin servicios de salud Amenazados por la violencia, la prostitución infantil, la pederastia y sin acceso a la educación La red por los derechos de la infancia en México informó que en el 2019 fue el peor año para los menores en este país Y que más de 30 mil niñas y niños son forzados a reclutarse en los diferentes cárteles del país Además se incrementó el registro de homicidios infantiles y la desaparición de 7 mil menores El Consejo Nacional de la Población reveló que 26 de 46 millones de menores entre los 0 y 19 años Se encuentran con ningún tipo de seguridad social Y además la UNICEF dijo que en México más de 4 millones de niñas y niños y adolescentes no van a la escuela Y unos 600 mil están en riesgo de abandonarla Finalmente Save the Children denunció que en México son asesinados más menores que en países en guerra como Siria y Palestina Evidentemente todos somos corresponsables de la situación de la infancia en nuestro país La cual está marginada, lastimada y olvidada Están creciendo entre la normalización de la violencia, las pistolas y el crimen organizado En lugar de revisar las mochilas debemos revisar las políticas públicas y presupuestos destinados para la infancia en México Urge un replanteamiento en la estrategia de seguridad para que se garanticen servicios personal e instalaciones de salud y educación dignos Las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas y todos Construyamos una infancia libre de violencia y sobre todo segura Soy Sofía García y si te gustó esta videocolumna te invito a compartirla en tus redes sociales y que nos sigas a Gloop.mx Nos vemos el jueves en las 3 de Gloop junto con mi compañero Héctor Escarra ¡Suscríbete al canal!